Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos al canal del Community Manager y de todas aquellas personas que quieran aprender sobre redes sociales y en este caso sobre LinkedIn porque vamos a ver cuáles son los cuatro pilares, los cuatro factores que LinkedIn tiene en cuenta para posicionar tu perfil, para que sea un perfil potente, cañero, te lo compara con gente de tu red, con gente de tu industria y te ayuda muchísimo a que tengas un perfil perfecto, niquelado. Así que vamos a empezar antes, déjame decirte, Marianela Sandovares.com, la membresía más grande y la primera sobre redes sociales para el Community Manager, pero también para todos los emprendedores que quieren gestionar sus redes sociales. Hay clases potentísimas de LinkedIn en el aula virtual que te pueden complementar mucho, así que por 23 euros al mes tienes más de 135 clases. O sea, esto en ningún lado. Así que dicho eso, pasamos a la acción con LinkedIn que tengo aquí mi libretita con todo apuntado porque no me quiero olvidar de nada. Y bueno, decirte que en LinkedIn tú puedes entrar en un link, te voy a dejar en la descripción de este video ese link para que tú puedas entrar y puedas ver cuál es tu índice de ventas. ¿Qué es esto del índice de ventas? Esto es un... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Una estadística, una analítica. Esto es un... ¿Qué puse yo aquí? ¿Qué es un qué? Es una métrica. El índice de ventas es una métrica que nos da LinkedIn que se basa en cuatro pilares que vamos a ver detenidamente cuáles son esos pilares, pero como te decía antes que también te da un índice de referencia según está tu perfil posicionado con respecto a las mismas personas que hacen lo mismo que tú en la misma industria, digamos, pero también en tu red de contactos como está posicionado tu perfil según tu red de contacto. Entonces esto también nos va dando un poco la pauta de, ay, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto, estoy un poco flojo en lo otro. ¿Cuáles son esos cuatro factores que sirven para medir cómo va nuestra cuenta de LinkedIn? El número uno, establece tu perfil, tu marca profesional. Y no se trata únicamente de rellenar todo el perfil como si fuera un currículum que lo vas a entregar en un sitio. No, se trata obviamente de rellenar bien, 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 bien tu perfil de LinkedIn, pero siempre pensando en tu cliente y pensando en la... bueno, en tu cliente, en la persona... Es que, a ver, vamos a ver una cosa. En LinkedIn puedes estar buscando clientes porque tú seas una persona que busca clientes porque seas freelance o puedes estar buscando trabajo porque, bueno, estás en un proceso de búsqueda de trabajo. Básicamente no tienes curro, estás buscando trabajo. O también hay gente que tiene trabajo, que tiene clientes, pero que seguimos trabajando esta red social. Entonces, se trata de tener un perfil que no únicamente sea un currículum, sino que esté bien enfocado y bien trabajado para que los que te busquen o los... No, los que te busquen a ti no. Los que busquen un perfil que tú puedas ser el perfil para ese puesto o para cubrir esa necesidad, mejor dicho, porque tú seas un freelance que da productos o que vende productos o da servicios, tiene que estar ese perfil pensado para eso. Así que es muy importante cómo rellenamos este primer punto de trabajar el perfil, de establecer esa marca profesional. ¿Vale? No es únicamente soltar ahí todo, sino escribirlo pensando en las personas que nos van a leer, en las personas para que nos encuentren las personas también. ¿Vale? Así que, bueno, ese es el número uno. El número dos, el segundo factor que LinkedIn tiene en cuenta para posicionar tu perfil o para tener bien tu perfil, bien trabajadito, es que tienes que encontrar personas adecuadas. Tienes que aprender a crear contactos de interés. Para eso, tienes que saber y también aprender a usar el buscador de LinkedIn para poder ampliar tu red de contactos, pero que sean contactos de interés, que sean valiosos. Y, bueno, el buscador, la verdad es que cada una de estas cosas es para hacer un vídeo o un curso o hablar profundamente de esto porque es súper interesante y a lo mejor es que no es nada intuitivo. A mí me encanta decir que no es nada intuitivo porque quita mucho hierro al asunto y yo sé que tú dices, ah, pues no lo entiendo, no es porque yo sea tonto, es porque no se entiende. Perfectamente. Nunca eres tú el tonto. Siempre es que las cosas no se entienden y, sobre todo, en las redes sociales que nos lo ponen a veces un poco técnicamente complicado. Así que es interesante aprender a usar el buscador de LinkedIn para encontrar contactos y ampliar nuestra red, pero de manera efectiva, obviamente. El número tres es cómo interactúas. Tienes que interactuar ofreciendo información de calidad, básicamente. Ya sea compartiendo posts con contenido de valor, como compartiendo posts de otras personas en tu perfil o dejando comentarios en los posts de otras personas. Cuando digo posts me refiero también a artículos, a publicaciones en general. No es únicamente lo que tú publicas y ya está. No, tienes que, además, esto es importante, cuando tú comentas una publicación en LinkedIn, toda tu red de contactos ve que tú has comentado esa publicación. Así que es muy interesante esta parte de poder compartir, no solo compartir nuestras publicaciones, sino compartir contenido de otros, comentar publicaciones de otros y, de esta manera, bueno, pues trabajar la parte de interactuación, de interacción con el contenido. Ese es el tercer factor que tiene en cuenta LinkedIn en este famoso índice de ventas. Y el cuarto es crea relaciones. Esta parte, pues tiene que ver con fidelizar o con fortalecer los contactos que tengan en LinkedIn. La primera es que esto es como un poquito un resumen de los otros, porque si te fijas, primero, para tener contactos de calidad, tienes que haber hecho una buena búsqueda, aprender a buscar. Y para que te encuentren a ti, tendrás que tener el número uno, tu perfil bien completito pensado en los otros, no en ti. Y para establecer una buena relación, tienes que compartir contenido. O sea, que es como al final este cuatro es como un resumen de los otros tres. Si tú tienes otros tres bien hechos, este cuarto, pues va a venir solo. Te voy a dejar por aquí cómo se ve este resumen de índice de ventas. Fíjate que estos cuatro factores van a ser los que te van a ir puntuando para que tú puedas tener este círculo así como bien potente. Y bueno, el puntaje es sobre 100. Y fíjate también que te compara según tu red de contactos y según las personas que están en tu mismo sector. Así que espero que te sirvan estos cuatro consejos que te vengo a dar a partir de estos cuatro factores que tiene en cuenta LinkedIn. Déjame en los comentarios si esto ya lo haces, si lo mides o no, si lo tienes en cuenta, cuéntame porque a lo mejor esto es muy avanzado o a lo mejor es muy básico, es muy difícil tener una referencia porque aquí somos muchísima gente del otro lado y muchísima gente que los amo a todo y gracias. Pero LinkedIn, como te dije antes, creo que lo dije al principio, es la red que más clientes me ha traído a mí y lo he podido posicionar durante mucho tiempo mi marca personal con los servicios de Community Manager y bueno, por eso la quiero mucho esta red y sobre todo siempre la recomiendo para personas que buscan o trabajo o clientes en esta red, pero bueno, con un perfil muy corporativo, buscando el cliente ideal que está en LinkedIn, en fin, con un montón de matices que no me voy a poner a aclarar aquí, pero que quiero que tengas tu cuenta de LinkedIn súper bien trabajada. ¡Qué acelerada que estoy! Hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, ya sabes, dale like. Ah, también sígueme en Instagram. Sí, mira, te voy a dar tres tareas. Busca Marianela Sandovares en LinkedIn y me puedes invitar a tu red y mandarme un mensajito. Tarea número dos, búscame en Instagram Marianela Sandovares y empieza a seguirme en que me encantará. Verás que tengo un montón de Reels y un montón de contenido que comparto a diario en las historias y en mi galería y en todos lados, así que sígueme en Instagram. Y número tres, suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Dale like, comparte este vídeo y todas estas tareas que siempre te doy extra que me ayudan muchísimo. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. ¡Chau, chau! El lavavajillas, me encanta. Espera. ¿Por qué el lavavajillas ahora? No, 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 no. Establece tu marca, ¿tu marca es? Sí. ¿Y qué más? Salud. Salud.